Es probable que en esta temporada de invierno aumentan los casos de neumonía por los cambios de clima y que dicha infección puede ser tanto viral como bacteriana. La mayoría puede iniciar con una gripe, así lo dio a conocer el médico Jorge Manzanares. Eso es algo que siempre se está esperando debido al cambio en el clima, está haciendo calor, de repente está haciendo frío, entonces todo eso favorece a la sensibilización pulmonar y a la afectación lógicamente de esto. Pero nuevamente debemos entender que la neumonía es una infección, es una afección de los pulmones, en el cual nosotros tenemos unos saquitos en los pulmones que se llaman albiólogos. Esos saquitos normalmente están llenos de aire, pero en la neumonía esos saquitos o están llenos de absceso, o están llenos de líquido, ¿me entienden? Entonces al haber líquido o al haber pu aquí, ya el aire no se puede dar, entonces lógicamente a los pacientes con neumonía les cuesta más respirar. Entonces, esta infección puede ser bacteriana, que es la más común, pero la bacteriana puede ser viral también, inclusive puede ser micótica por un poco, pero son más raras. Manzanares dio a conocer los síntomas clásicos de dicha enfermedad. La mayoría de las infecciones de neumonía empiezan generalmente como una gripe, empiezan como una gripe por un virus principalmente. El virus de la gripe, el virus de la influenza, ¿verdad? Y puede empezar una gripe y después se agrega lo que es la neumonía bacteriana, que es la que golpea más, porque son las que presentan mayores síntomas más serios. La neumonía viral es un poquito más tranquila dependiendo del estado del paciente, de la condición del paciente y de la edad del paciente. Entonces, la neumonía bacteriana puede entrar directamente a través de secundaria, a través de una infección previa, como dijimos nosotros, la gripe, un catarro, o puede entrar directamente solamente como neumonía. Entonces, ¿qué hacemos ante estos casos? En los pacientes, por ejemplo, con neumonía, ¿cuáles son los síntomas clásicos de neumonía? Vas a encontrar que estos pacientes tienen calentura, tienen tos. Cuando va avanzando se van a dar cuenta que tienen disnea. Disnea es dificultad para respirar, por lo que les expliqué acerca de los saquitos, que se llenan de líquidos. Estos pacientes también pueden tener náuseas, pueden tener vómitos, pueden tener malestar general. La tos es generalmente flemosa, es tos productiva, creamos nosotros, una tos con flema, debido a que la flema es un mecanismo de defensa que el cuerpo, que el pulmón hace para sacar la bacteria, el virus, lo que esté metido ahí. Entonces, estos síntomas en general son los que nos dicen principalmente que tenemos neumonía. Generalmente los pacientes con neumonía, cuando tosen, les duele el pecho. No al comienzo, sino cuando ya tienen un cierto tiempo de estar tosiendo, porque estiran mucho los músculos intercostales, el pulmón, por estar tosiendo. Esa es otra manera. Mira, ¿cómo podemos identificarla verdaderamente? Si no son médicos, no van a poder identificar las formas que quieran. Pero sí, pero sí, preocúpense, por ejemplo, de que no sea uno que ya no crean que es una gripe tonta, una tosecita, ¿qué pasó? Noticias 12, Darlen Tellez.